Están haciendo recorridos permanentemente en esta zona y en el turno vespertino seis inspectores que están haciendo justamente estas revisiones. En el Mercado Escobedo y la zona de Zaragoza tenemos seis inspectores en el turno matutino que están haciendo los recorridos y en el turno vespertino también seis personas. En la zona de hospitales tenemos cinco en el turno matutino y dos en el turno vespertino que como ustedes saben en la zona de hospitales la afluencia es mayor en las mañanas y es cuando más se necesita. Igualmente en algunos tianguis disponemos de cuatro personas en el turno matutino y dos personas en el turno vespertino. En total en estas zonas tenemos 19 inspectores que están revisando constantemente la parte del casco del Centro Histórico, el Mercado Escobedo, Zaragoza, hospitales y algunos tianguis que se ponen en esta zona. Y en el turno vespertino 16. Estas personas realizan los retiros diariamente de las personas que se quieren instalar. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud del trabajo que realizan los inspectores, alrededor de 150 retiros se realizan diariamente.